Las complicaciones que pueden generar o que generan los medicamentos que se utilizan para bajar de peso. Veamos cuáles son algunas de estas características. Una investigación encabezada por la Facultad de Medicina de Kansas reveló que los medicamentos para perder peso pueden desencadenar en parálisis estomacal en algunos pacientes. Estos medicamentos provocaron en las personas una pérdida de peso de al menos 10%. Además ayudan a frenar el hambre, a ralentizar el movimiento de los alimentos a través del estómago y por otro lado liberan más insulinas y envían señales al cerebro que frenan los antojos. En algunas personas también pueden provocar episodios de vómitos y una afección conocida como gastroparesia. Los investigadores se enfocaron en 839 personas que tenían síntomas de gastroparesia y se sometieron a una prueba de referencia para la afección. Según los médicos, la gastroparesia mejora tras dejar de tomar el medicamento. Sin embargo, algunas personas afirman que su salud no mejoró ni siquiera meses después de dejar el fármaco con consecuencias que alteran su vida. Algunos efectos secundarios de los medicamentos también pueden disminuir con el tiempo a medida que las personas se acostumbran a sus dosis. Esta es una de las razones por la que los médicos empiezan con una dosis baja del fármaco y la van aumentando con el tiempo.